SER. PODCAST. Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. Por fin vuelve la Liga. Es la mejor noticia del viernes. Empezamos. Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego. Vuelve la Liga, Gallego. Buenas tardes. Buenas tardes, por fin. Después del parón de selecciones, donde hemos tenido buenos resultados, pero en general la gran noticia del parón ha sido la cantidad de jugadores lesionados o tocados que vuelven y no pueden jugar estos partidos con sus clubes y que ya veremos en qué medida les afectan. Por ejemplo, mañana el Barça juega sin Gabi, por supuesto, pero también sin Ter Stegen. La jornada se abre a las 9 dentro de nada con el Alavés Granada y mañana Rayo Vallecano-Barça, Valencia-Celta, Getafe-Almería y Atlético de Madrid-Mallorca. Enseguida repasamos las novedades de todos estos partidos. También tenemos fútbol de segunda. Se juega un Huesca-Valladolid. Tenemos baloncesto en directo. Por ejemplo, se está jugando el Baskonia-Mónaco. Vamos a ver cómo está. Kevin Fernández. Hola, Gallego. Buenas tardes. Desde hace 40 segundos está en juego este partido de la décima jornada en el que el Baskonia busca la quinta victoria de manera consecutiva desde la llegada de Dusko Ivanovic. De momento se nos resiste la primera canasta porque el primer ataque del Mónaco ha sido un robo de balón del Baskonia y el primero del equipo vitoriano, un triple fallado por Banja Maninkov. Y por tanto, nueve minutos exactos para acabar la primera entrega. 0-0 Baskonia-Mónaco. Mucho motor este fin de semana con motociclismo y automovilismo. En Cheste, el último gran premio de la temporada de MotoGP, tiene como gran protagonista el duelo entre el español Jorge Martín y Bagnaglia, el italiano que le saca 21 puntos en la clasificación general del campeonato. Es decir, que Jorge Martín tiene que darlo todo y que su contrincante falle. Hoy le ha metido mucha presión en los entrenamientos libres. Ha conseguido que Bagnaglia falle. Aunque sigue teniendo esa ventaja de 21 puntos y todo a favor. Pero Jorge Martín va a estar ahí detrás esperando provocar el fallo. Creo que es importante que sienta ahí el aliento. El objetivo era pasar dentro. Y si él pasaba dentro, pues yendo a rueda yo pasaría dentro. Así que nada, he decidido ir con él todo el entreno. He visto que se han puesto un poco nerviosos. Pero nada, eso me ayudaba a tranquilizarme aún más. Porque significa que estamos haciendo bien las cosas. Sé que no es lo más bonito de ver, no es lo que me gusta. No lo he hecho nunca, la verdad. Pero bueno, me ha divertido bastante. Un poco más rugiero, pero bueno, que parece ser que es lo que toca. Mañana carrera de sprint y el domingo el gran premio se presume un gran premio caliente. Y también tenemos Fórmula 1, gran premio de Abiavi, última prueba de la temporada. En los entrenamientos libres de hoy la noticia ha estado en el accidente que ha tenido Carlos Sainz. El Ferrari ha salido muy tocado. Afortunadamente el piloto español no ha tenido ningún contratiempo físico. Pero ni Sainz ni Alonso cerca de los mejores tiempos. El más rápido ha sido Leclerc. Y también es noticia de hoy, aquí en la SER, en Hoy por Hoy ha estado la ministra portavoz y ministra de Educación y de Deportes, Pilar Alegría. La pregunta que le ha hecho Ángel Barceló sobre si va a haber cambios, todos pensamos, Secretaría de Estado para el Deporte, Consejo Superior de Deporte, Víctor Francos. Bueno, que nadie se asuste que Pilar Alegría viene con tranquilidad. Yo suelo ser una mujer bastante prudente y por tanto y además cuando a mí me otorgan una responsabilidad que no, digamos, no la había tenido anteriormente en mi trayectoria política, creo que el primer paso tiene que ser apostar por la estabilidad. Estabilidad y prudencia, estabilidad y prudencia. No hay revoluciones. Tranquilidad, Toni, tranquilidad. Empezamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp. Buenas tardes, Gallego. Que dice Turralde que quien asciende a los árbitros es el presidente de la Federación de su momento, Ángel Villar. Y quien dice quién son los internacionales, la FIFA. Es decir, que según el caso Negreira han estado pagando 8 millones de euros del Barcelona a este hombre por nada. Eso no se lo cree ni Turralde ni nadie. Eso está bastante claro. Dejad vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje su mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689 49 48 25. Buenas noches, señor Gallego. A ver, para el Antimesina, si la Liga F le parece que no es nada porque el Barcelona gana 5 a 0 al Real Madrid, pues entonces a él le parecerá que la Champions tampoco es nada porque siempre gana el mismo también, ¿no? O qué pasa, que cuando el 5 a 0 es en contra no vale nada y cuando gano siempre yo la Champions es bueno. Nada, señor Gallego, el Antimesina, se puede seguir siendo Antimesina, pero la Liga F está cogiendo cada vez más valor. Adiós. El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689 49 48 25. Exprésate. Venga, Gallego, anda, espabila. Ah, y es viernes y está aquí Raúl Pérez, así que enseguida las otras voces de la semana, no os lo perdáis. Venga, empezamos. Esta semana ha sido noticia la lesión de Gaby jugando con la selección española. Se pierde toda la temporada, una lástima para la selección, para el Barça, para el fútbol español y para el chaval, sobre todo. Desde Barcelona se dejó caer que había un enfado grande con Luis de la Fuente, el seleccionador, que puso a Gaby ese partido a pesar de que estábamos ya clasificados y que el chaval llevaba 26 partidos jugados con la selección española. Hoy, Xavi Hernández, antes del partido con el Rayo, ha querido dejar claro que a Luis de la Fuente no le culpan de nada. No hay polémica, no hay polémica, no hay polémica en la Fuente ni buena relación, no hay problema, todo lo contrario. Creo que es un tema de calendario de exceso de partidos, diría yo. Entonces, una de las soluciones sería nueve meses en el club y dos meses en la selección y a partir de ahí un mes de vacaciones. Creo que sería una buena solución que además creo que la FIFA se está planteando. La culpa es del calendario y el calendario está lleno de partidos porque la FIFA y la UEFA no toman medidas y no les importa la salud de los futbolistas. Esa es la clave. Nueve meses con los clubes, dos meses con las selecciones, pero sin mezclarlos. Ojito que esa puede ser una solución. No la ideal, pero mejor que esta, de ir intercambiando tres meses aquí, ahora tres partidos aquí y sobrecargar el calendario. El Barça mañana con un montón de bajas ante el Rayo Vallecano. Santiago Valle, hola. Hola, Gallego, muy buenas. La más importante, la de Ter Stegen. No se ha recuperado de las molestias lumbares. Mañana va a jugar Iñaki Peña de titular. Tampoco está Sergi Roberto. Sigue lesionado. Gabi, por supuesto, fuera de combate los próximos nueve, diez meses. Vuelve de Jong. Eso sí, es la buena noticia para el Barça. Ha recibido el alta médica. Mañana el partido en Vallecas a las dos de la tarde. Así que le han preguntado sobre el sol y el césped. Ha dicho Xavi que no hay excusas, pero le ha respondido con cierta sorna a la periodista Jennifer Méndez de Gol. Le ha preguntado si la pregunta era suya. No ha estado afortunado ahí el técnico Xavi Hernández. Y por otro lado, quince días después de apuntar a la prensa, como uno de los motivos por el que los jugadores no rendían, no juegan bien, hoy Xavi ha querido matizar las palabras. Bueno, yo dije lo que pensaba. En ningún momento lo puse como excusa para el nivel de juego como equipo, eso que quede clarísimo. No busco excusas. Jugamos mal la primera parte por culpa nuestra. ¿Que nos afectó las críticas del entorno a muchos futbolistas? Sin ninguna duda. A partir de ahí, yo como entrenador, lo que intento es liberarles, tratar de que tengan toda la confianza, que exploten todo su talento, y eso es mi trabajo. Vamos a ver cómo vuelve el Barça de Xavi ante un rayo vallecano que está en mitad de la tabla y para mañana, ¿qué? Palacio, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Pues va a terminar un mes de noviembre muy duro, ¿eh? Esa visita del Bernabéu en el que saca un empate. La derrota en Vallecas, la última jornada ante el líder, ante el Girona, ahora el Barcelona, que últimamente se le ha dado bien. En las últimas cuatro jornadas, los cuatro partidos que se ha enfrentado en las dos últimas temporadas, no ha perdido ninguno. Han sido tres victorias y un empate. Eso sí, solo lleva una victoria en casa en esta temporada. La verdad tiene una baja importantísima, la de Álvaro García, sancionado. Es el pichiche del equipo con cuatro goles y, de hecho, le ha marcado dos al Barça en los últimos tres partidos. Hay que ver quién es su sustituto entre Jorge de Frutos, Pecha, Barría y Bebé. Y, de hecho, por esto también se ha quejado Francisco, el técnico del rayo vallecano, que está de acuerdo con todo el mundo del fútbol que estos parones FIFA no le vienen nada bien ni a su equipo ni al mundo del fútbol. Nosotros, al final, tenemos jugadores internacionales que hacen viajes muy largos y esto sí nos incomoda. Pero yo creo que al final tener tres fechas FIFA en lo que llevamos de temporada, para mí es una barbaridad. Yo creo que habría que haberla distribuido mejor en el tiempo y no tener tantos viajes en tan poco tiempo, en tres meses de competición, tantos viajes... No hay ninguna duda. El calendario tiene que cambiar. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. A las nueve comienza la jornada con el Alavés Granada. Vamos a ver cómo salen los equipos. Vitoria, Javier Lecuona, hola. ¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Bueno, el Alavés tiene las bajas de Giuliano Simeone, Paniceli, Sedlar, el Granada, Brian Zaragoza y Vallejo. Como hablabas del virus FIFA, abriendo el Hora 25, te cuento. Había seis internacionales del Deportivo Alavés estas semanas con sus selecciones. Oguono, Afkar, Halli, Marín, López y Samu. Bueno, pues hay cuatro titulares recién llegados. Es que han entrenado un día. Afkar, Marín, López y Samu. En el Granada había tres internacionales. Dos son titulares, Uzuni y Carreras. No entra en el equipo inicial Weisman. Pita, Alverola, Rojas, con Jaime Latre en el bar. Mañana a las nueve, Atlético de Madrid, Mallorca. Novedades del equipo de Simeone. Miguel Martín Talavera, hola. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Novedades importantes para el equipo del Cholo, que solo va a tener a Tomás Lemar en la enfermería. Porque tanto Memphis Depay como Reinildo mandaba. Mañana se cumplen nueve meses desde que se destrozó la rodilla en el Bernabéu en el partido de Copa. Van a poder entrar en la convocatoria. Por lo tanto, va a tener a todos a su disposición Simeone. Es verdad que algunos vienen de viaje transoceánico, como son los argentinos y el uruguayo José Magiménez. Van a descansar, se van a caer del once y va a tirar de alguna que otra rotación. Digo, Pablo Simeone, sigue sin verle solución al tema de las lesiones y de los calendarios. ¿Cree que la única llave para arreglarlo la tienen los futbolistas? Lo más importante en esto son los futbolistas. Y todo lo que ellos logren generar, pueden escucharlos. Los demás, evidentemente, no participamos. Estamos en un lugar donde tenemos que ver los entrenadores de los clubes. Los futbolistas y los entrenadores y los presidentes de los clubes. Al Mallorca le falta mañana a Muriki, que también se lesionó con su selección. Pero viene Javier Aguirre echándole flores al Cholo. Siempre el Cholo, qué defensivo, el Cholo defensivo. Qué defensivo. Te hacen unos cambios en pleno partido que te da la vuelta. No sabemos primero quién juega, porque tiene muchas opciones de jugadores. Aguirre ayer en el larguero elogiando al Cholo Simeone. Mañana 4 y cuarto, Valencia Celta. Novedades del Valencia Chimo más mano. Hola Gallego, pues Baraja tiene señalado este partido en rojo en su calendario. Porque mañana va a recibir en su casa, en Mestalla, a quien considera su maestro. El entrenador que más le marcó y que hizo, no olvidemos, un Valencia bicampeón de Liga y campeón de la UEFA. Con Rubén Baraja como prolongación de Benítez en aquel Valencia de ensueño de principios de siglo. Para intentar derrotar al Celta, recupera en la convocatoria a Diakaví y a Amalá. Todavía se quedan fuera por lesión André Almeida y Alberto Marí. Y en el Celta, el ídolo de Baraja, ¿cómo llega? Jacobo Buceta, hola. Hola, ¿qué tal Jesús? Pues el Celta en descenso con solo 7 puntos, intentando olvidar la derrota dolorosísima de Samamés. 4-3 en el 96. Benítez tiene a todos disponibles, salvo a Idú. Recupera a Ristis tras lesión y a Tapia, que vuelve tras sanción. Y ambos podrían ser titulares. Y por cierto, después de los pullazos de Medina Cantalejo al Celta por sus quejas, pues Rafa Benítez ha preferido tirar balones fuera. No queremos hablar de este tema, por eso nos queremos centrar en lo deportivo. Y nos ha sorprendido simplemente, no señalamos a nadie, sino que nos centramos en la mejora del fútbol desde nuestro punto de vista. Con errores, por supuesto. Si gana, le va a dedicar la victoria a Medina Cantalejo. Y a las 6 y media, Getafe, Almería. Los azulones de Getafe. ¿Cómo llega, Antoni López? A 6 puntos de Europa y con 9 sobre el descenso. Sin nuevas bajas, más allá de las ya conocidas de larga duración de Mauro Arambarri y de Nesunal. Vuelve a la lista Diene. El Getafe lleva 7 jornadas sin perder, aunque solo una victoria. En total son 7 empates azulones que le hacen ser el equipo con más empates de la liga. Y el dato positivo es que no pierde en casa desde el pasado mes de abril, aunque eso sí, fue precisamente contra Almería. Y el Almería, Rafa Góngora, ¿cómo llega al Coliseum? Hola. Hola, buenas tardes, gallegos. A por la primera historia de la temporada, después de 13 jornadas sin ganar. Caritano tiene a todos los futbolistas de la Almería a Ukei, salvo los tres lesionados de larga duración, como son los casos de Luis Suárez, Coné y Mar Púvil. El equipo por Gilanco lleva, entre esta temporada y el anterior gallego, un total de 16 partidos sin conocer la victoria en Primera División. Las novedades de los partidos. Ahora con Raúl Pérez, la chicha de la semana. La chicha en el Sanedrón. El Sanedrón de Hora 25 Deportes. Y empezamos el Sanedrón con la vuelta de la liga, que ya había ganas después del larguísimo parón de selecciones. Vamos a ver, si me permite que le corrija, Diego. Vamos a ver, más que el parón de las selecciones, yo lo llamaría el parón de las lesiones. Efectivamente, efectivamente. Los partidos internacionales nos están machacando los jugadores. Esto no puede ser así. Es que Rafa Góngora, como el resto de clubes, es quien paga a los futbolistas. Y estos gerifaltes de la UEFA y de la FIFA, pues están aprovechando para su negocio. Que son unos géneros. Vamos, que nos están robando. Efectivamente. Que se llevan la mano de obra gratis y nos la devuelven defectuosa. Que sí, que sí, que sí. Esto no puede ser, Gallego. No puede ser, no. Con el máximo respeto. Sí, sí, sí. Bueno, y tiene toda la razón Don Florentino. Hombre, Pep. En esto tiene toda la razón. Sí, sí, sí. Nosotros en el City tenemos más de 10 lesionados. Se ha lesionado hasta Haaland. Hasta Haaland. Con Luega. Que ese muchacho no se lesionaba nunca. Indestructible. Es que ya está bien este calendario explotador. En otras cosas no, pero en esto estoy muy, 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 muy de acuerdo con Florentino. Muy de acuerdo con Florentino, claro. Tenemos que hacer un llamamiento contra este calendario esclavista. Claro que sí. Y opresor. Eso, eso. Todos unidos por el proletariado futbolístico. Simeone también. Contra los explotadores de FIFA y UEFA. Venga, vamos. Venga, venga, venga. Ayudémonos todos en la lucha final. Venga. Venga. El fútbol. A cantar. Clavo contra lo de FIFA. A internacional. La, 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 la. La concha de su prima. Esta rima es muy difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, se ha entendido, ¿no, Gachego? Sí, sí, sí. Se ha entendido perfectamente. Pero bueno, el principal cabreo lo tenía el Barça con lo de Gabi. La escóltica llegó. Sí, encuentro un. Es que lo del Gabi ha sido muy grave. Muy grave, muy grave. Aquest partid contra Georgia, contra Georgia se dice, ¿no? Georgia, Georgia, sí. No había de haberlo jugado. No, no, no. No fotes tú. Es verdad que Luis de la Fuente nos ha fastidiat primero el Pedri y ahora el Gabi. Ah, pero eso es increíble, hombre. Después direm lo del estat opressor y todo eso, pero es que la selección española nos ha robat dos estrellas culés. Ah, no, me ha sido sin querer. Porque además, además, no tenemos diners per fichar otro jugador. Eso es verdad. Pero bueno, lo importante es que Gabi se recupere bien. Más cosas de la semana. Javier Tebas ha dimitido para presentar su candidatura en las nuevas elecciones, en lo que sería su cuarto mandato como presidente. Sí, sí, sí. Un cuarto mandato. Sí, sí, sí. Hace mucho tiempo, ¿no? Pues puede ser. Pero la verdad es que yo no me quiero presentar a Gallego. ¿Cómo que no? Yo me iría a mi casa. Venga yo. Pero es que me lo piden los clubes sin parar. Sí. No te vayas, no te vayas. No te vayas, Javier. Así todo el rato. Y claro, pues al final uno se ablanda y acepta. Pero que yo preferiría irme. Sí, sí, sí. Además, esto sin Rubiales es un aburrimiento gallego. Todo el mundo se lleva bien conmigo y no paran de hacerme la pelota. Era más divertido con Rubiales. Todo el día de bronca y de zascas. Sí, sí. Pero bueno, todavía le queda a Florentino. Efectivamente, Gallego. Efectivamente. Ese es el único liciente que me queda. De la caña. Pelearme con Florentino. Pero claro, es que no es lo mismo. Rubiales era más macarra que Florentino. No lo vayamos a comparar. Por Dios, eso está clarísimo. Y la otra noticia de la semana es el relevo en el Ministerio de Deportes. Iceta sale, se marcha y deja en su lugar a Pilar Alegría. Buenas noches, Gallego. Buenas noches. La verdad es que me ha dado un poco de pena dejar al Ministerio de Deportes. Normal. Que ya estaba yo cogiendo el tranquillo y estaba empezando a entender lo del fuera de juego. El bloque alto, el bloque bajo. Bueno, bueno. Lo de la técnica descalificante. Bueno, bueno, bueno. También me da un poco de pena porque me pierdo los Juegos Olímpicos de París. Hombre. Lo de las medallas también me gustaba mucho. La medalla o el himno. Pero bueno, que si lo ha decidido Pedro, pues será bueno para España. Será, será. Porque claro, Pedro es sobre todo español. Aunque a muchos les fastidie. Sí, sí, sí. Pedro es español. Es español. Y cuando suena el himno español, Pedro se emociona como el que más. Venga, sí, sí. Nos quedan los titulares del fútbol internacional para el fin de semana. Jorge Bergantiños. Empezamos por el partido que ya está en juego. Desde las ocho y media, el Bayern Múnich visita al Colón y de momento con empate a cero. Comienza la jornada. Los bárbaros segundos a dos del Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, que recibe mañana al Werder Bremen en la Liga 1. A las nueve, partidazo entre PSG y Mónaco. Los de Luis Enrique son líderes y se enfrentan al tercer clasificado. Los monegascos, si ganan, pueden empatar al equipo parisino. El tercero en Discordia es el Niza. La gran novedad del partido es que vuelve Asensio dos meses después. Y en la Premier League abre la jornada mañana a la una y media. El Manchester City-Liverpool, primero contra segundo en el City pendientes del estado de Haaland, que se lesionó con Noruega. Guardiola ha dicho que ha entrenado bien. Y ha dejado una frase gallego en relación a la sanción a Leiberton. Dice que nota y siente que la gente quiere que sancionen al City. Que si le descienden, hay más posibilidades de que se quede en el equipo que si gana la Champions. Guardiola siempre es top. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego. Nos queda solo la segunda división de fútbol. Con un partido que abre la jornada dentro de unos minutos. Miguel Rodríguez, hola. Hola Gallego, ¿qué tal? Muy buena. Decimos séptima jornada de segunda división. Que arranca en menos de diez minutos ese Huesca-Valladolid. Con alineaciones ya confirmadas. El Huesca viene de ganar el derbi aragonés al Zaragoza. Y suma cuatro partidos sin perder. A pesar de continuar todavía en puestos de descenso. El Valladolid, por su parte, arranca esta jornada tercero con 29 puntos. Para mañana, cuatro y cuarto. Racing de Santander-Villarreal B. Burgos-Andorra a las seis y media. Duelo entre equipos en malas dinámicas. Albacete-Zaragoza. Y a las nueve, Eibar Levante, el líder destacado de esta segunda división. Tendrá que esperar al domingo para jugar desde las dos de la tarde en Butarque-Leganés. Racing de Ferrol. Y fuera del fútbol. Todos pendientes del motociclismo. Circuito de Cheste. Última prueba del Mundial de MotoGP. Y ya sabéis, Jorge Martín tendría que recortarle 21 puntos a Bañaya para ser campeón. Hoy ha habido pique. Hemos escuchado a Jorge Martín como decía que estaba intentando meter presión a su rival. Bañaya le ha contestado y ha dicho esto. Me lo esperaba porque es más de una vez que lo hace en las últimas carreras. Pero al final yo pienso que él tiene que pensar en su trabajo. Porque al final tiene que ganar las dos carreras. Y de momento hay otros pilotos más rápidos. Así que es mejor que piense a lo que tiene que hacer. Así que me la chércoles mañana el sprint. El domingo la carrera. Y este pique puede provocar qué. ¿Cómo lo ves? Hola. Uves y Rafa Gasgallero, pues te lo digo una cosa. Ayer escuchando en el larguero a la mamá de Martín, Susana Almoguera, cogía optimismo y confianza. Creía más en eliminarlo. Y después de ver la estrategia que ha aplicado hoy el equipo de Martín, de Prima Pramac, en el que está entre otros Fons y Nieto, en ese box, pues creo todavía más. Hoy han desquiciado a Bañaya. Le han pillado a contrapié, le han pillado descolocado, le han mandado a la Q1. Eso es el purgatorio en el que buscan los pilotos y la repesca de las dos primeras plazas para entrar directamente en la Q2. Si hay un circuito delicado en el que salir atrás es el de Valencia, como Bagna ya mañana no sea capaz de entrar directamente en la Q2, tendrá un problema muy importante y Martín tendrá mucho ganado en esa, bueno, gimera que ya es recortar el 21 puntos de 37 posibles este fin de semana. Hay que seguir creyendo en el título de Martín Aitor. Vamos a esperar a ver qué pasa mañana en el sprint. Gracias, Mela. Y en la Fórmula 1, accidente de Carlos Sainz en los entrenamientos libres. Y bueno, el coche mal, pero Sainz sin problema. Jesús Valseiro, hola. ¿Qué tal, Gallego? Pues sí, ha sido la noticia del día. Ese accidente de Carlos Sainz en los segundos libres a los 9 minutos. Curva 3, muy rápido. Llegaba a 260 kilómetros por hora. Ha cogido un poco de aire sucio del coche de su noda y sobre todo un bache que le ha afectado. El Ferrari es un coche muy sensible, entonces lo ha perdido. Trompo, directo a las protecciones, todo dañado. Afortunadamente no tiene que cambiar ni el motor ni la batería, así que no tiene penalización. Pero terminaba el día muy compungido. Carlos Sainz, le escuchamos. Ha sido un viernes malo, ¿no? Después del golpe de los libres 2, no hemos podido rodar todo lo que nos hubiese gustado. Otra vez un bache que te hace perder el control del coche y que no he podido evitar. La pista se ha bacheado bastante con respecto a otros años, entonces es algo que hay que analizar y que no vuelva a pasar. Y terminaba Leclerc como el más rápido de la jornada por poca ventaja sobre Lando Norris, aunque se ha rodado muy poco. Alonso ha sido un décimo porque, como digo, bandera roja de media hora por el accidente de Sainz y luego otro accidente de Nico Hulkenberg. Se ha rodado muy poco. Mañana libres 3 a partir de las 11 y media hora española y muy importante es por todo lo poco que se ha rodado. Vamos a ver cómo van mañana esos libres y la clasificación. Gracias, Balseiro. Vamos al baloncesto. ¿Cómo está el Baskonia-Mónaco? ¿Kemi Fernández? Está Gallego realmente apretado con el Baskonia ganando por un punto con dos equipos que tienen mucha amenaza, mucha artillería desde el juego exterior. De momento, 7 puntos. Vanja Marinkovic, el mejor del Baskonia. 5 para Mike James. Liderando el equipo del Principado, lo dicho. Partido muy apretado y que apunta que va a estar igualado prácticamente hasta el final. 9-20 para acabar la primera parte y llegar al descanso. 19 Baskonia, 18 Mónaco. En la NBA, Héctor González, la noticia es que tenemos un partido en juego a punto de hacerlo. Sí, por ejemplo, desde las 8 y media se están jugando en Orlando los Magic contra Boston Celtics. Los verdes son el mejor equipo de este inicio de campaña con 12 victorias y 3 derrotas. Y de momento van ganando ya 8 a 14, buenos minutos de Tate, uno de Brown. Para la madrugada tenemos también buenos choques. Knicks, Miami en el Madison. Los Denver Nuggets de Jokic visitan a los Pistons. Y para las 4, un Warriors Spurs, carry contra el rookie Wemba Llama. Dentro de esta jornada de la Copa NBA, como cada viernes desde que empezó la temporada. Con partidos que valen para la fase de grupos de este torneo. Que se decidirá ya nada en dos semanas. Y cuyos resultados también valen para la fase regular de la liga. Ya están clasificados para los cuartos de final los Lakers y los Pacers de Indiana. Copa Davis de tenis en Málaga. Todo el mundo pendiente de si la Serbia de Djokovic es capaz de ganar el torneo. ¿Cómo está ahora mismo? Tenemos ya equipo en la final, ¿no? Miguel Ángel Tuviarraín, hola. Así es Jesús, ya tenemos a Australia en la final. Ganaron de Millauri y Popilín sus partidos sin mayor problema. No se jugó el doble. Todos a descansar. Y mañana a partir de las 12 de la mañana, cambia de horario, van a jugar Serbia e Italia. Italia con Sinner, Serbia con Djokovic. Bueno, el otro día jugaron Kedmanovic y Arnaldi en ambos equipos. Pero vamos a ver, esto es una sorpresa hasta el último momento. ¿Quién es favorito? Pues hombre, Djokovic es favorito en su partido, sin alguien en el suyo, a lo mejor hay que ir al doble. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa, pero que Serbia puede ser campeón de la Copa Davis. Gracias Miguel Ángel. Y una de balonmano para terminar, amistoso de la selección femenina, Diego González. Gallego de España en la primera jornada del torneo internacional de España que está disputando en Santander y que prepara el Mundial de la semana que viene. A manos de Japón, 29-31. A las guerreras les ha penalizado las muchas pérdidas de balón. 19 en total, los 6 balones al poste. No ha sabido parar el balonmano absolutamente dinámico de las japonesas. No ha cerrado bien en los 6 metros. Primera derrota en la historia ante Japón, así que mañana toca ganar en Argentina por la máxima renta y esperar a que Serbia gane a Japón para optar a este torneo. Pero bueno, lo importante es la preparación para el Mundial que arranca el próximo miércoles en Frederiksaun, en Ciudad de Dinamarca. Y donde esperan a España, Kazajistán, Ucrania y Brasil en la primera fase. ¡Nos vamos! Con el último disco de Niña Polaca, que hoy tocan en la Riviera, en Madrid. Sol out, no quedan entradas. Para el vecindario, para mí solo el recuerdo del inicio del verano. Niña Polaca, lleno absoluto esta noche. Sigue ahora 25 con Aymar, a las 11 y media el Larguero. Hoy con Álvaro Benito, no lo perdés, que tiene cosas de altura. Todo el fin de semana Carrusel con Dani Garrido y el equipo. Y el lunes vuelve ahora 25 Deportes. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. ¡Gracias! Gracias.